Es hermoso trabajar con ellos, verlos crecer, verlos cada día, amar más el arte. La danza clásica es toda una disciplina. Trabajan con alegría, lo disfrutan, ponen la mayor atención posible, y eso es gratificante para mí. ¿Por qué quieren ser bailarinas, quieren ser primeras bailarinas, estar en una compañía de danza profesional? Otras quieren dedicarse a la docencia igual que yo, a enseñar ballet. Los niños que de aquí hemos preparado, que se vayan a una carrera profesional, a una licenciatura, al cenar, es gratificante. Es importante que los niños, en lugar de estar jugando ahí en la computadora y todo, que los niños les den a los padres la oportunidad de buscar algún taller que a ellos les motive, no necesariamente la danza, puede ser música, puede ser artes plásticas, puede ser gimnasia, pero que los niños estén en un trabajo, tengan una actividad física.